Los elementos del conjunto Coyame Amigos de Lee no tuvieron problemas para imponer condiciones en calidad de local dentro de la actividad programada en la categoría Alfa de la Liga Municipal Petrolera de Fútbol de Pozárrica Asociación Civil en su encuentro ante tenis Johnny Miguel Hidalgo. Este compromiso terminaría a favor de los Amigos de Lee con un contundente marcador de 5 goles por 1 sobre el empastado del campo Marcelo Guzmán de la Colonia Petromex, donde los elementos del cuadro local sacaron su mejor juego colectivo en todo momento. Con anotaciones de Giovanni Dávila en par de ocasiones y un gol de los jugadores Brayton Martínez, Óscar Castañeda y Marioni Tapia, los Amigos de Lee se meten como el segundo lugar de la clasificación en este torneo de fútbol buscando obtener próximamente el hidrato. Sí, gracias a Dios como lo dije lo importante es sumar de tres, seguir sumando, muy buen equipo la verdad traemos un buen rival y pues gracias a Dios se nos dio la victoria. Sí, la verdad que sí, Quique Navarro la verdad ha hecho un muy buen trabajo con el equipo, jalando muy buenos jugadores y pues cada quien aportando nuestro granito de arena. Como lo he mencionado, traemos muy buen equipo línea por línea la verdad, pues vamos a ser un buen rival a vencer y pues a seguir trabajando, nada más echarle ganas a ver lo que sabemos hacer y se va a dar las cosas primeramente a Dios. Por su parte el conjunto de tenis John y Miguel Hidalgo se quedarían con un descalabro en esta jornada tras anotar tan solo un gol en este partido dentro del fútbol municipal de Poza Rica. Desde el municipio de Poza Rica, Edwin González, RTV, Más Deportes.